Estamos conectados con nuestro compañero y amigo Alberto Más. Él es el secretario argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos, transitando el día. Sí, es lamentable, pero hay que tener fuerza. Los compañeros como el ruso van a ser difíciles de reemplazar, ¿no? Sí, hoy me decía un compañero de Montevideo, me decía que estos compañeros que vienen de la generación del 70, que se están yendo, son irreemplazables, ¿no? Porque tenía esa cosa romántica y de tanta entrega, ¿no? De tanta entrega por aquello que, en el caso de Uruguay, esta entrega por el Frente Amplio, ¿no? Y además la claridad de saber quién es, contundentemente, el enemigo, ¿no? Totalmente. Alberto, nosotros lo habíamos convocado, ¿se acuerda? Habíamos quedado el martes pasado de hablar, de describir qué significa el bloqueo para Cuba y también para otros países que hay en la región, ¿no? Sí, fíjate, cuando hablamos de bloqueo, hay veces que parecería que es una definición política, es algo así como, digamos, hasta esotérico, podríamos decir. Pero si tenemos en cuenta que Cuba está bloqueada desde el año 1960, que arranca en 1960, en definitiva en 61, se pone en toda su dimensión el bloqueo contra la isla, el 80% de la población que hoy vive en Cuba, de los 11.400.000 habitantes que tiene, nacieron bloqueados. Claro. Nacieron en Cuba bloqueada. Y cuando hablamos de esto, pensé en lo que puede ser para un país pequeño, una isla pequeña, pobre, porque Cuba no es una nación rica, por su ubicación, por su territorio. Lo que significa haber perdido 4.867 millones de dólares en un año, es el último informe que se presentó en Naciones Unidas, por lo que no pudo realizar debido al bloqueo. Es decir, en total, Cuba tiene hoy un millón de millones, o sea, un billón, es decir, un billón es un millón de millones, 158.840 millones de dólares de pérdida desde que se inició este proceso de Estados Unidos de bloquear a Cuba. Es decir, en un país donde más del 73% de su presupuesto está dedicado a la salud, la educación, la acción social, la cultura y el deporte. O sea, la mayor cantidad de su presupuesto, el mayor porcentaje de su presupuesto, está definidamente dirigido en beneficio a la población. Este bloqueo afecta, entonces, la vida de cada uno de los cubanos. O sea, a pesar de todo eso, fíjate, Cuba bajó la mortalidad infantil alrededor del 4 por mil, cuando nosotros acá en la Argentina andamos entre el 6 y el 7. No tengo los últimos datos de la época, mi ley. Supera el 10. Supera el 10 por ciento, el 10 por mil. Es terrible, es terrible. O sea, ¿qué significa para un país, para un gobierno que está bloqueado de esta manera? Puede, con un día, pero un día de bloqueo, Cuba puede comprar, podría comprar, si tuviera su economía en forma normal, 138 ómnibus. Con un día, ¿eh? Para normalizar todo el sistema del transporte urbano. Un día de bloqueo equivale a los materiales para construir 288 departamentos de dos ambientes. Tres días de bloqueo es lo que podría comprar todos los insumos, lápices, cuadernos, los materiales para los docentes, de todo el curso escolar. Es decir, una semana, con una semana de bloqueo que no la tuviera, podría comprar 48 locomotoras para terminar de organizar su ferrocarril, que está desmantelado más allá de los acuerdos que se están haciendo ahora con China y que empieza a haber una recuperación del ferrocarril, pero es muy lenta porque no hay plata. Un tema que para muchos dicen, bueno, pero el bloqueo no afecta a la vida. La vida, pues fíjate, en Cuba hay alrededor de 65.000 pacientes que necesitan insulina todos los días. Con 12 horas de bloqueo, con 12 horas de bloqueo, Cuba podría comprar toda esa insulina para todo el año. De estos 65.000 pacientes. Ahora, permíteme, Alberto, permíteme. Sería deshonesto de mi parte no decirte lo que pienso. Esto que vos estás relatando, esto es decidir matar a una nación. Claro. Esta decisión del gobierno de Norteamérica, y gobierne quien gobierne, es decisión de matar a la población de Cuba. Acá ya pasó de ser un tema ideológico, político, porque este bloqueo no tiene dos días. No fue por un hecho puntual, y porque estamos en estado de guerra, y porque hay misiles apuntando hacia Norteamérica, Miami, o lo que carajo sea. Mira, este bloqueo, lo que vos decís, la muerte es concreta. Falleció un bebé que necesitaban cambiarle una válvula cerebral, que el único que lo produce y el único que lo tiene es en Estados Unidos, y no la permitieron entregar a los médicos cubanos. El bebé se murió. No le proveen de la homustina, que es el medicamento base para atender un cáncer específico de niños, y no se lo venden. Y los chicos se mueren de cáncer. Y también el tema de las prótesis, que vimos aquella película desgarradora, en que una niñita que había perdido una pierna, justamente por el tema del cáncer, tuvo que aprender a bailar de una manera sorprendente, con sus padres y todo, con una sola pierna, porque Cuba, por el bloqueo, no puede tener el tipo de prótesis infantiles que tienen otros países del mundo. Ahora, en este sentido, tenemos que hacerle un agradecimiento a usted, querido Alberto Mas, porque tuvo la idea genial de conseguir jeringuillas, de que todos contribuyéramos para conseguir jeringas para Cuba. Esas jeringas fueron enviadas. Además, su actitud y su ejemplo fue copiado por muchos otros países del mundo. O sea, por eso lo aplaudimos enfáticamente, Alberto. No, fue una acción colectiva y el que trajo el problema fue otro compañero. Yo lo que hice fue darle... Difusión. Es lo más importante. Y demás. Realmente, pero vos fíjate, lo decía recién Manuel, esto no es nuevo. Mira, el 6 de abril de 1960, el subsecretario asistente para asuntos interamericanos del Departamento de Estado norteamericano, hizo un memorándum que quedó secreto hasta que, bueno, estas cosas que cada cierta cantidad de años después se conocen de las cosas que proyectan en Estados Unidos. Y él decía claramente que la mayoría del pueblo cubano apoyaba a los castros. Que el único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surja del malestar económico y las dificultades materiales. Que hay que emplear rápidamente, lo decía en 1960, todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. una línea de acción mañosa y discreta que logre los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. Provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno, entonces. Sí. Un golpe blando. Claro, más claro, más claro echarle agua, ¿no? Claro. Ahora, hay que recordarle a nuestros oyentes, si bien tienen mucha memoria, que no solamente es Cuba el país que está bloqueado por los Estados Unidos. No, no, vos fijate lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela entró su principal ingreso, era el petróleo. O sea, sabemos que la historia de Venezuela económica antes de Chávez era un monopolio petrolero. Lo único que hacía Venezuela era extraer petróleo, dependiendo de las empresas norteamericanas, con la tecnología norteamericana, y que todos esos ingresos se los llevaban norteamericanos, obviamente. La realidad de Venezuela era esa, a partir del gobierno de Bochávez, se reforma toda esa situación, se nacionaliza toda la producción de petróleo, Venezuela comienza a diversificar su economía, a producir también alimentos, en la medida y la lentitud de lo que ese tipo de inversiones necesita, todo tiene sus tiempos. Con el bloqueo que le impone Estados Unidos a Venezuela, lo primero que pasó fue la obsolescencia total por falta de insumos para hacer el mantenimiento de las plantas productoras de petróleo, con lo cual se le cayó a la industria petrolera. Y si no fuera por los acuerdos que comenzó a hacer con Irán, no se hubiera podido ir recuperando lentamente la producción petrolera de Venezuela. Los bloqueos no afectan a los gobiernos, los bloqueos afectan a los pueblos. Y es una herramienta de ese discurso de doble cara que tiene Estados Unidos, donde por un lado te provoca las condiciones para que haya hambre en el pueblo, y después viene y dice, ah, no, nosotros tenemos que venir a reemplazar a este gobierno porque él está produciendo hambre al pueblo. O sea, yo genero las condiciones para que las cosas estén mal, y después te digo, bueno, la única solución que tenés es venir a que yo te administre. Bueno, yo me acuerdo de hace unos años que a los Estados Unidos habían armado una estrategia de que le habían hecho creer a la humanidad que se caían los castros, que se caían los castros, y la cosa en Cuba seguía como siempre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron aviones al campo y envenenaron a todos los cerdos habido y por haber que estaban en los campos de Cuba para dejar sin alimento a la población, ¿no? Hubo que masacrar miles de cerdos. Pero una cosa que no se puede creer, vos decís, pero a tal punto llega, sí, señores, llega a tal punto, sí, y a más también, y a más también. A lo mejor la audiencia no sabe, no solamente sembraron para afectar sembradíos o animales, sino que sembraron el dengue hemorrágico, donde murieron más de 120 chicos. Si no era porque rápidamente comenzaron a trabajar en el desarrollo de vacunas y de medicamentos para tratar el dengue, hubiera habido una epidemia en Cuba. Pero murieron niños de todos los muertos que hubieron. Sí, eso es una guerra... Alberto, Alberto, el gobierno más democrático del mundo no sale a condenar a Israel que lleva por lo menos 15.000 niños asesinados en Palestina, ¿no? Como colabora, mandando armas de todo con Israel. Bueno, sí, no, no. Ese gobierno. Ahora, para mostrar también, ¿no? Por un lado, el presidente norteamericano dice, bueno, paramos la ayuda. Por otro lado, el Senado dice 90.000 millones de dólares en armamento, ¿no? Ponemos plata ahí. Digo, eh... Lo que nos demuestra que lo que estamos diciendo es que el capitalismo a nivel del mundo se ha ido transformando y que el imperialismo también ha ido evolucionando estos años. Totalmente. El imperialismo no es solamente Washington. Washington es una parte, la parte que maneja los hilos, pero hay titiriteros mayores que manejan Washington y que están tapados, como los grandes fondos de inversión, como la industria armamentística. Y entonces, para ellos el negocio es la guerra y no, indudablemente, la paz en el mundo. Claro, Valdés. No, no olvidemos que los Estados Unidos tienen 758 bases en todo el mundo, o más en estos momentos. Porque en la Argentina ya tienen dos. Una que empezó en Neuquén en la época de Macri y que en Alberto quedó medio stand-by y ahora se ha reactivado la de Neuquén, que está casi terminada, y la próxima que va a ser en Ushuaia, conseguida por el actual presidente. Eso es totalmente lamentable. Y ahora Ecuador, para peor, en América Latina, que fue el único país, Correa, que logró sacarse encima una base norteamericana, la base de Manta. Ahora tienen el SOFA que acaba de firmar Novoa, que ya había programado Lazo, pero se cortó, por suerte, cuando Lazo fue apartado del gobierno. Pero ahora lo firma Novoa y tienen otra vez relaciones carnales. Exactamente, fue y lo firmó. Y además otra docena de otros tratados, no solamente el SOFA, es lo que firmó Novoa. Sí, sí, claramente. Ahora de eso seguramente vamos a hablar con nuestro compañero Orlando Pérez Sánchez, que en un rato saldrá con nosotros, si es que la tecnología lo permite. Alberto, lo tengo que despedir, mire, ya son y 59, le quiero agradecer mucho. Hoy es un día difícil para nosotros, pero creo que para el conjunto, porque el ruso Pichotano era un compañero de esos que buscaba la liberación de América Latina y el Caribe. Así que le agradecemos mucho la participación del día de hoy. No, gracias a ustedes. Y, ¿sabes? Realmente creo que estos son los aportes que tenemos que hacer siguiendo lo que pensaba el ruso. O sea, esa forma de ver Latinoamérica y de ver el barrio propio, ver el paísito propio, pero también de ver la política un poco más grande, porque la única liberación posible es la liberación nacional de toda nuestra América, si no, no va a ser posible. Muchas gracias, Alberto. Abrazo grande. Y espero que sea hasta pronto, que usted venga por acá también, en algún momento. Pasaré por allí, pasaré por allí. Muy bien. Chau, Silvia. Chau, chau. Chau. Chau, Silvia. Chau. Chau.